Pues atentos, segundos apenas, arranca los competidores, la largada es mala para Venezuelan Warriors, tiene problemas y se quedó en la última colocación, viene rápidamente Felon a tomar el primer puesto, ataca por la parte central de la cancha Papayé a hacer el propio Dick Fire y por la parte exterior de la cancha Cron Romance a tratar de meterse en la pelea, luego viene apareciendo Rosa for Jimmy, pegado a la baranda interior, mejora Venezuelan Warriors, más atrás aparece el Sey Tome y todo eso y que se quedó en la última colocación, el uno, Felon está en punta, lo va a buscar Cron Romance que está en el segundo puesto, en el tercero Dick Fire, en el cuarto Papayé en 22-2, el parcial para los primeros 400 metros, en el cuarto se viene quedando, en el quinto se viene quedando Rosa for Jimmy, mejora Venezuelan Warriors desde el sexto, más atrás viene tratando de meterse Tome y por la parte central de la cancha el 7, Cron Romance en punta, Venezuelan Warriors y Dick Fire lo van a buscar por la parte externa cuando van a ingresar ya a la recta final de Ghost Dream Park, Cron Romance adelante, insiste por fuera a Dick Fire que trata de pasarlo y por fuera a Venezuelan Warriors, Dick Fire pasa al primer lugar, insiste ahora a Venezuelan Warriors por la parte externa en 46-4 para la media villa, Dick Fire está en punta, Venezuelan Warriors con todo y la mala partida sigue acercándosele por fuera, Dick Fire está adelante con Edgar Salla, se cambia el fuete y responde al de Gilberto Selpa y no puede perder, ganó el 4 Dick Fire, segundo Venezuelan Warriors, tercero para Rosa for Jimmy, quinto para Felon, sexto para Cron Romance, penúltimo Papayé, último para ejemplar Tommy Tuesi. ¡Gracias!